Expreso 24.7, noticias de actualidad para estar bien informado. ¿Qué tal? Soy Carla Gámez, es un gusto para mí traerles lo más importante de la información que ha acontecido no solamente en nuestro estado, sino también en el país. Fabiola Salcido Tolano y Joshua Pérez Paez, estudiantes del ITH, participarán en la edición número 34 del concurso Adolescente de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019, con sede en Macao, China, donde presentarán un sistema de ayuda para vehículos de emergencia. Para tener una policía municipal confiable y bien equipada, se lleva a cabo una revisión de armas a los elementos de la corporación en Ciudad Obregón, así lo señaló su alcalde, Sergio Pablo Mariscal. El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se escuchará y dialogará con Grupo México antes de tomar una medida drástica en el tema del derrame de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, subrayando que no hay privilegios para nadie. Los invito a seguir escuchando la programación de Pop Extremo, Sonora Grupera, y que también escucha los noticieros de Radio Fórmula. Regresamos al rato. Está actualizado. Expreso 24.7, la mejor información. ¡Gracias!